Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Tremendo todo lo que está pasando, tremendo, como ver en este manier acabó llorando La cara de los colaboradores, quedan tres días para el final de salme y todo son malas noticias Ver como están quitando los retratos del paseo de la fama de Mediaset, como han quitado lo de Carrota Corredera Como el público les está dando la espalda, con datos muy paupérrimos de audiencia, ayer con un 12% Y yo creo que se sentían intocables y ahora ya se creen de verdad que se van para siempre Y es algo que no superan Y bueno, no hablemos ya de Jorge Javier Vázquez, que parece ser que no va ni a despedirse Quieren que esté al menos en plan videollamada y él se está negando hasta el último momento Que creo que tendrá un gesto al final porque el público se lo está pidiendo Pero es verdad que se han portado, según Jorge Javier, mal con él Y quiere preparárselas para vengarse, se podría decir De momento, gran hermano VIP ya ha sido anunciado ayer De momento ya están promocionando la nueva presentadora Y Jorge Javier Vázquez ya no es ni la estría más importante de la cadena Tal y como van las cosas de rápido ¿Vosotros qué pensáis de este final amargo de salme y de cómo lo están pasando los colaboradores? ¿Esto es karma? Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme y nos vemos en el próximo video